¿Qué tal amigos del Grupo en Tiempo Comunicaciones? Pues ya había renunciado el secretario general del ayuntamiento hace algunos meses, el día de antier, pues, da las gracias y se va del ayuntamiento, y hoy toma protesta el nuevo secretario general del ayuntamiento, Jesimar Castillo, él quedará, pues, de ahora en adelante, pues, en ese puesto de secretario general. Vamos a ver su toma de protesta. Pues con todo el cabildo a su favor, él toma protesta como secretario general del ayuntamiento. Para Tiempo Comunicaciones, Rodrigo Bustillo.